Among Us Historia 35 WTF Pero este será 360 ¡Empechemos! Ok, iniciemos Perdón por el ruido que se escucha al fondo Es que hay un vivo donde hay muchos cargos Bueno, hay un impostor entre nosotros ¿Quién es? Yo no fui Eso diría un impostor ¡Aaah! Poppy no era el impostor Ya vámonos y no echen a la gente Haré mi tarea Yo igual Oye, Froggy, ¿me ayudas con mi tacho? ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Eh, sabotaje! ¡Ah! Voy a ver, Glace Susie ¡Oh, qué bueno! Ok, ahora tengo que encontrar unas escapatorias Espera, no sirven la caja para ver las luces ¡Oh, genial! Espera, ¿quién dijo eso? Fue Picos, lo escuché ¡Picos, eres el impostor! ¡Encontré un cuerpo! No lo puedo creer, Picos Yo confío en ti Picos, Picos Yo voto por Froggy ¡Eso diría el impostor! ¡Noooo! Picos, no, era el impostor Espera, yo confiaba en ti Ok, iniciemos Esperen, van a venir otra vez Hola, 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 hola ¡Iniciemos! Impostor, otra vez ¿No es genial que puedan controlar la pantalla y ver todo? Ay, espero que no ven el baño ¡Pedón! Toma dos ¡Ahora vámonos! ¡Estamos en Aishii! ¡Mire! ¡Aishii! Bueno, Aishii ¡Haz tus tareas para ganar! Conozco el truco, voy a hacerla por acá Yo por aquí Yo por acá ¡Impostor! ¿Qué? Chico Ah, Pudpi, sabros, ya está la luz Porque no quisiste que hicieras unión de emergencia Y luego Yo me voy Las alcantarillas se funcionan Espera, si no es Pudpi ¿Quién es? No puedo hacer Froggie porque si no Ya tuviéramos... Es cierto, yo no fui Entonces puedo hacer el plane porque A lo mejor se volvió... Pero yo ni vería nada A ver, ¿y por qué no fuiste a arreglar la luz, eh? Porque... ¿Y ustedes por qué no fueron? Yo estaba haciendo una misión Yo igual Yo igual No, me echen, por favor Están equivocándose Me sospechas de Betty Ay, airplane, airplane, airplane ¡No! Ay, me voy a ponerse mi misión Yo igual Va a estar inconsciente ¡Tú fuiste! Sí, él me puso inconsciente No, espera Unión de emergencia Ya sabemos quién es, ¿verdad? Es cierto, pero... Estas son tus pruebas Rápido, antes de que haga una kill Espera Espera, ¿cómo me echaste? Me gustan los videos 360 Es cierto, son muy cool Y podemos echar lo que queremos Es cierto Ellos pueden controlar la pantalla Y vernos mejor Bueno, no creo que sea tanto mejor Bueno Espero que les guste la historia A estas 36 Sí, cuando lleguemos a la historia A 100 Será un festejo Sí, porque gracias a Game Tones Pudimos hacer Las amangas historias Y divertiéndonos mucho Jugando a mangas ¡Empechimos! Impostor Sí, por fin, por fin Hola Hoy es Navidad No, espera Estamos en el 2 de Abril Navidad, Navidad Hoy es Navidad Estamos en el 1, 2 de Abril Hoy es Navidad Navidad Déjame cantar mi canción En realidad, sí estamos en el 2 de Abril Solo era una destrucción Hicieron una doble Pero, ¿qué está pasando? Yo solo Solo hice una kill a Freddy Nunca le hice a Freddy Algo extraño sucede aquí A ver, a ver ¿Quién estaba más cerca? No lo sé Alguien lo debió reportar No tenemos idea de quién es, ¿verdad? Así que yo me salto a la votación Fue Picos Era lo único que estaba ahí Ah, bueno Voto por Picos Por Picos Por Picos Espera, ¿por qué me voté a mí mismo? ¡No! O no era Si él está inconsciente Y tú sigues aquí Eso significa que... No me lo puedo creer Adiós ¡Espera! ¡No me vengo! ¡No me vengo! Oh, hola creador de los peluches Sí, es verdad Lo de la historia Hacían Es verdad Hasta la bochima Estoy haciendo un video 360 ¡Oh, genial! ¡Sabía! Ti, 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 ti Impostor Oh, ¿es por mi skin? ¿Es por mi personalidad? ¿Soy atractivo? ¡Qué me pasa! ¡Soy impostor! ¡Navidad! ¡No! Soy el segundo impostor Si solo hay uno No, no es cierto No, cheto No, cheto Bueno, eres tú ¡Ah, no era mentira! ¡Popi! No, eres el impostor ¡Oh, no! ¡Baby! ¡Hola! ¡Me caigo! ¡No! Ya se acabó ¡No!